¿Qué es el coronavirus en Venezuela? ¿Qué es el coronavirus en Venezuela? ¿Cómo les han dicho que van a marcar sus casas? ¿Y cómo los culpan permanentemente de que los nuevos brotes de coronavirus se deben a aquellos que han vuelto? Esas son afirmaciones sumamente graves, son afirmaciones, son aseveraciones que hemos dado a conocer al secretario general Almagro, que hemos dado a conocer a las distintas oficinas de Naciones Unidas, porque esas son afirmaciones y aseveraciones que empiezan o aceleran genocidios. Es estigmatizar al venezolano que vuelve. ¿Cómo es eso de que se le va a marcar su casa? ¿Cómo es eso de que se le amenaza con una celda para hacer cuarentena? ¿Cómo es que se le va a llamar arma biológica? Es sumamente delicado eso que hemos escuchado por parte de la dictadura, pero que al mismo tiempo no debe sorprendernos, porque están enfrentando un estado criminal y un estado que precisamente no le importa ni la salud ni el bienestar de su gente. Y por eso hoy son tantas personas que en Venezuela mueren por falta de medicinas, por falta de alimentos o huyen por estas mismas razones. Entonces estamos monitoreando este caso día a día, estamos haciendo las denuncias pertinentes y yo le pido que cada venezolano por favor sea solidario con el que está regresando y que no permita ese discurso de estigmatización y de amenaza. El coronavirus ha afectado al mundo entero, ya son cerca de 11 millones, obviamente se superan los 11 millones de casos en el planeta y no he escuchado, no he escuchado la primera autoridad de cualquier país, esté donde esté, diciendo que sus ciudadanos tienen que pasar una cuarentena en una celda o cerrando el espacio aéreo para que esas personas puedan volver por razones humanitarias, que es lo que está pasando en Venezuela, pero se deja el espacio aéreo abierto permanentemente para el narcotráfico. El régimen ha sido tan cruel, tan perverso, que solamente está dejando que tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, los venezolanos puedan regresar a su país y son 300 personas por cada uno de esos días. Es decir, semanalmente no se llegan ni a mil venezolanos los que pudiesen regresar a Venezuela. Obviamente en la desesperación son muchos los venezolanos. Cuando hablo de muchos estoy hablando también de menores de edad, estoy hablando de mujeres o de personas de tercera edad que están utilizando los caminos irregulares, mejor conocidos como trochas, para poder ingresar a Venezuela. Pero eso es algo que yo no recomiendo, a pesar de la desesperación y sé que a lo mejor eso puede sonar fácil decirlo, pero esas trochas están controladas por grupos irregulares. Esas trochas están controladas por los colectivos armados, específicamente el colectivo de seguridad fronteriza que encabeza el Frey Bernal por grupos como el ELN. Y estas personas son vulnerables a que puedan ser secuestradas por estos grupos, pueden ser extorsionadas por estos grupos, inclusive jóvenes que puedan ser reclutados por estos grupos y luego que los involucren en actividades criminales, que los involucren en redes de narcotráfico. Y por eso, de una u otra forma, hay más de 30 mil venezolanos en este momento varados en el norte de Santander. Más de 30 mil venezolanos, para que ustedes tengan una idea, eso es todo el estadio universitario de Caracas. El estadio de béisbol está, imagínense un estadio repleto de esa cantidad de personas. Es lo que hoy está varado en el norte de Santander, esperando ingresar a Venezuela. E insisto, la mayoría lo que quiere estar es cerca de su familia debido a las consecuencias que puede dejar el coronavirus en un país que no tiene ni 90 camas con respiradores. Mira, nosotros formulamos políticas con los gobiernos legítimos y así, para nosotros el gobierno legítimo de Venezuela es el que encabeza el presidente Juan Guaidó y la única institución legítima y democrática en Venezuela es la Asamblea Nacional. Al ser esto una oficina especial de la Secretaría General para abordar la crisis de inmigrantes y refugiados venezolanos, una crisis que no solamente está enfocada en Colombia. En Colombia hay 1.800.000 de los 5.1 millones desterrados, pero aquí estamos hablando de que hay 900.000 venezolanos en Perú, casi medio millón de venezolanos en Chile y Ecuador, más de 260.000 venezolanos en Brasil, más de 150.000 venezolanos en todo el Caribe, más de 100.000 venezolanos en Panamá o más de 70.000 venezolanos en México. Estamos obligados a articular políticas con todos esos gobiernos de la región y por eso antes del coronavirus lo que más hacíamos era precisamente visitar estos países, tener encuentros con los refugiados venezolanos, tener reuniones de trabajo con autoridades de estos países y evidentemente también tener reuniones de trabajo con actores humanitarios y agencias de Naciones Unidas. El régimen hoy lo que ampara es al ELN, a los colectivos armados, el FAES para maltratar a los venezolanos que regresan, es decir, no son precisamente ellos los que garanticen la integridad física y psicológica de los venezolanos que regresan, todo lo contrario. Los venezolanos que regresan hoy sufren de tratos crueles y degradantes precisamente promovidos por la dictadura. Y debo decir algo, cualquier ser humano en cualquier parte del mundo tiene derecho a volver a su país, tiene derecho a volver a su país. Y en Venezuela lamentablemente eso está siendo o negado o cuando usted vuelve está sometido a tratos crueles y degradantes. Entonces nosotros sí hemos tenido cualquier cantidad de reuniones, de trabajo con el gobierno legítimo de Venezuela, es decir, con el presidente Guaidó. Yo creo que el país está lo suficientemente crítico. Estamos hablando de 9.3 millones de personas en hambruna, según Naciones Unidas, 5.1 millones de refugiados. Han asesinado más de 355 mil venezolanos en 21 años de chavismo. 70% del país no tiene acceso todos los días a agua potable o electricidad. Hay una violación sistemática y generalizada a los derechos humanos y la legislación internacional es muy clara, que cuando la vida de millones corre peligro por hambruna, por enfermedad, por violencia generalizada, por violencia masiva y derechos humanos, hay opciones para proteger la vida de esos millones. Yo creo que esas opciones hoy en Venezuela son completamente legítimas, son válidas, son claramente justificables, sobran evidencias para ello. Y deben considerarse, si nosotros queremos que en Venezuela se restituya lo más pronto posible el orden democrático, y si queremos que los venezolanos que están desterrados se les pueda brindar la oportunidad de volver lo más pronto posible. Gracias por ver el video.